¿Quiere empezar? Sí, esto lo hay de nuevo Ahora, tengo que ir con el lejano blanco Ario ¿Quiere empezar a ir con el lejano blanco? Se lo comento ¡Ya! ¿Quiere empezar a seguir la historia? Me llamo Dororo ¿Quiere empezar a seguir? ¿Quiere empezar a seguir? ¿Quiere empezar a seguir? Espero que el maestro Nungari Haya hecho algo rico para subir Esperen, me voy a presentar Hola Hola, papá ¿Puedo estar aquí? ¿Me sigue ahí? Sí, es que debes de coger lo dinero que puedas Dejarte algo que después Si no, no da para... ¿Serás como... ¿Para tú? Sí, no Le pongo 10 ¡Mmm! 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 No sé, ya no Ya ahí no hay más ¿Cómo? ¡Pero sí le he dado! Hugo Mira cómo llegó al gato No, ya no llega ¡Corre! Puedo pegarle puñetazos al señor Porque ya no le doy Espera porque ya no debe ser Espera porque ya no debe ser Porque es difícil meterse abajo No pues esta en barrio Ya está ¿Está bien? ¡Lo siento! Está bien se te pueden y no le doy No seáis ¡Tú no le doy! Sí, no haces el color No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para la pompa al otro intenta no quiero reintentar al principio no, pero yo quiero No, 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 no. ¡Suscríbete! No hay nada que cargar esto. No hay nada que cargar. ¡Bien! ¡Me caí ahí abajo! ¡Qué mal! Una vida aquí. Me tiene la boca. Muy mal. ¿Cómo que le caí? ¡Va a ir poniendo otra obra! ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, yo creo que se iba a caer encima del tonto ese, me lo voy a quitar, nooo, que he hecho tío, que ya salta para abajo, ya coge y salta ahí directamente, me he dejado la vida ahí. La isla de Nurari. No me he echado una rica, eh, eh, más tierra como, sí, claro, como el arzón, me he echado, tengo la silla de 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 la silla. Eso hay que hacer, vamos, vamos a hacer el truco del otro lado, si no, para saltar va a ser difícil. Ya no debo de caerme ¿Son bebidas primas? Son poquitas para antes No llega, tío, ahora creo que el patito ha hecho Maestro que se encuentra bien Alex Al fin tiempo difícil es momento que sepa la verdad Tu verdad, un malvado hombre poniente del reino Raxian abordó la playa Está ahí le trajo consigo un niño pequeño Se supone... Seguida... Deja el esquí, el tono de Raxian Deja de quedar frente a tu destino He preparado el peticópter Para que patas de inmediato Bueno, vamos con el peticópter Un helicópter, un helicópter Un peticópter Titi 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 arriba, se parte del helicóptero y te cae el agua entonces ya, adiós me te dejas una más vale, dejarte una ya me he rollo Diego porque se ven a la cruz me he rollo y hasta que soy la última puedo arriesgar un poquito más porque ya tiene que estar de esta manera cerca está ahí eh pues venga, venga venga, si encima de la mierda esa venga hombre este no es el antero este es muy buen miedo eh no es el antero hombre, vaya a las dos vidas que me han que la pierda pero se había tenido el dinero de antes entonces la que estaba haciendo la vida es que coge la pierda toda una vida mera si no ves ya más para allá no se venga así a ver que hay que hay que hacer 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 con la vida con la vida la mano tiene ahora voy a mandear que hay que hacer que hay que hacer para todo vamos a comprar el helicóptero vamos a comprar la boda para el cóctel y la vida vida, vida, vida vida, vida porque solamente ven entre cosas las cosas que están no es más que es más fácil que ir a un helicóptero voy a intentar no perderlo separarse bueno pasarse sin helicópteros sin helicópteros va que difícil voy a que salta mucho y le evita mucho Vale, aquí tengo que poner la vida Hostia, es una muerte tío, porque es una muerte, es que siempre hay una vida tío Porque a alguno no le he dado, oye, pasa esto La tumba de allá de cerca Debería Ah, maldita Juntó el fueguito Tiene que tener cuidado, porque esto es como le de Justo en el momento equivocado El hecho es que es lo que voy a pasar a esta gente Juntó el fueguito 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 Si no, dale desde ahí, ¿no? Qué bien hecho, tío Ahí quedó Pues ahí ha quedado la partida Pues si te parece que sí te parece la misma asistencia desde la pantalla de acciones Para pasar de tu experiencia, que le es súper y perfecto Nada, vale, esto ya es el parecer Me cuesta más trabajo en el nuevo Si hubiera jugado en el viejo, hubiera pasado del Balcán, seguro Pero en este es diferente Bueno, pues aquí va a quedar esta partida ¿Tú quieres echar otra de aquí? Yo me voy a morir a la primera ¿Quieres jugarla toda? Me voy a morir No, no, no No, no No, no 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!